Nosotros sabemos que los animales se ingresan a Necochea porque pasan por la oficina de introducción. Luego esos animales van a un depósito determinado que serían cámaras frigoríficas de acá de Necochea para luego ser posteriormente trasladados o distribuidos por la carnicería de Necochea. A partir de ahí nosotros tenemos la obligación de buscar dónde colocan esos animales los distribuidores que vienen de afuera. Son cámaras frigoríficas que estamos buscando y viendo las condiciones de edilicia y de higiene de las cámaras. Están alrededor de 7 ó 8 cámaras en Necochea, algunas sin habilitar, otras porque no le da la zona, tienen que ver cómo pueden llegar a proceder en la habilitación. De hecho que ya encontramos dos cámaras que realmente estaban en malas condiciones y se clausuraron. Siguen clausuradas porque tienen que iniciar las actividades con una habilitación lógica. Así que ahora estamos exigiendo a todas las cámaras de Necochea que tengan la habilitación correspondiente. ¿Esa falta de habilitación se suma a alguna otra irregularidad que se detecta en esos espacios? Sí, porque normalmente después de una falta de habilitación lo primero que vemos es después empezamos a recorrer la cámara frigorífica y encontramos problemas de edilicio bastante importantes. Claro, al no estar habilitada nosotros no hemos dado cuáles son las condiciones para que pueda habilitar la cámara, entonces encontramos anormalidad lógica. Entonces ahora, bueno, vamos a empezar de cero con esas cámaras. Son 7 ó 8 cámaras que son las que guardan la carne para distribuir en las carnicerías locales, estamos buscando por ese lado. El frigorífico local tiene la matanza y distribuye la carne desde ahí, desde sus propias cámaras, que ya están habilitadas como frigoríficos. Nos faltaba ese pequeño alabón de organizarnos las cámaras frigoríficas de Necochea, que sabemos que son 7 ó 8, pero que todavía tienen problemas edilicios y de habilitación. ¿La situación en particular por qué cree que se registra? Lo normal es que el año pasado estábamos trabajando con respecto a dos o tres cámaras que no tenían zonificación, Gustavo, esto es así, cuando una cámara no está en una zona permitida, automáticamente no puede estar habilitada, pero el Consejo Deliberante le otorgó por vía de excepción una zonificación aprobada. Entonces, a partir de ahora, con esa vía de excepción, tenemos que trabajar para habilitarla.